Las deportaciones de hondureños han mermado en Honduras como consecuencia de la emergencia por la pandemia del COVID-19. Los datos oficiales de Honduras sitúan en 17.714 los con nacionales deportados hasta el 6 de abril del presente año, la mayoría de estos de Estados Unidos. Un total de 312 incendios forestales se han registrado hasta la fecha, los que han consumido más de 12.000 hectáreas de bosque, informó este lunes la Jefatura de la Unidad de Protección Ambiental del Instituto de Conservación Forestal. Francisco Morazán es el departamento que más incendios forestales ha sufrido, siendo el municipio del Distrito Central el que registra más quemas con un total de 95. En las últimas horas, el ministro de Educación, Arnaldo Bueso, informó que las clases seguirán suspendidas en el Sistema Educativo Nacional y que solo se retornará a las aulas cuando la pandemia del coronavirus lo permita. Asimismo, se destaca que los alumnos del Sistema Educativo Hondureño realizan jornadas académicas desde sus hogares. A pesar de existir un toque de queda absoluto y que no se generó un masivo desplazamiento de personas a centros turísticos de Honduras, en la Semana Santa se registraron 11 accidentes de tránsito, dejando como saldo fatal nueve personas muertas, esto según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte de la Policía Nacional de Honduras. Finalizamos con noticias internacionales y es que un grupo de científicos rusos ha desarrollado un medicamento para el tratamiento del coronavirus, cuyos ensayos clínicos comenzarán dentro de 10 o 12 días, ha anunciado el Ministerio de Salud Pública de Rusia. Según el alto funcionario, el fármaco desarrollado por la compañía rusa ya fue probado por colegas en varios países, se trata de un análogo completamente ruso, cuyo primer lote para ensayos clínicos ya está listo. Con edición de Ariel Montoya, Elías Díaz Aguilar, Cubo TV Noticias.